En Perú, un bus se precipitó a un abismo y fallecieron 27 personas. Impresionantes imágenes. El conductor del bus podría ser detenido por las autoridades del Perú y procesado por estos hechos. Hay 15 lesionados. La Fiscalía de Perú informó que han subido a 27 los fallecidos en el incidente de un autobús de pasajeros que se precipitó a un abismo en el departamento peruano de Cajamarca, norte del país, por lo que ha solicitado la detención preliminar del conductor del vehículo. Añadió que la solicitud de la detención en flagrancia se realiza debido a que el conductor sería el supuesto autor del hecho. La Dirección Regional de Salud de Cajamarca señaló que seis de los lesionados recibían atención especializada en el hospital regional y que un equipo disciplinario de profesionales de la salud, junto con ambulancias, se había desplazado a la zona para brindar atención médica a los afectados. El Ministerio Público indicó por su parte que un equipo de fiscales llegó a la zona del incidente para reunir información sobre las causas del mismo. El autobús se precipitó por un abismo de 200 metros de profundidad y quedó en el cauce del río Sendema, a su paso por el municipio de Celendín, un sector con una geografía compleja que dificulta el rescate, según desacaron diversos medios locales. Añadió que las investigaciones sobre el motivo del incidente están ahora en manos de las autoridades, pero que su despacho va a colaborar para ver cómo esclarecen el tema. Por su parte, el alcalde de Celendín, Julio Chávez, publicó un mensaje en solidaridad con los familiares de los fallecidos en el incidente y anunció que en esa municipalidad provincial declaraba 72 horas de duelo con el izamiento de su sistema de frenado, ruedas, dirección, luces, amortiguadores, etc. También es indispensable atender las diferentes señales que están en la vía y conducir con cuidado. Uno de los factores de mayor sinistralidad de las carreteras del país es por cuenta de los adelantamientos en zonas prohibidas por las curvas, calzadas angostas o lugares en los que no se exige suficiente visibilidad. Por presentación, el alcalde de Celendín